Solo me encuentro desde que ella se fue Está en el cielo y se llevó mi querer Tristes recuerdos solamente quedó Y un grito en lamento se oye en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios dime por qué Me la llevaste, sufro ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores, de mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo, mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor Con un gran dolor, procesa de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Con un gran dolor, procesa de mi amor